Una kilométrica sesión de Cabildo se llevó a cabo esta mañana en la recién estrenada sede municipal Leona Vicario, con 14 puntos, en donde destacaron ahora sí las propuestas de diversas mejoras y en diversos ámbitos de los regidores de solidaridad. Y aunque todo fue aprobado, salvo una abstención del síndico municipal Juan Carlos Beninstein Navarrete, las melodiosas y adormecedoras voces de los ediles acariciaban rico a los presentes. La voz dormitante del secretario del Ayuntamiento, Alberto Farfán Bravo, leyó la orden del día. Lectura y aprobación del acuerdo mediante el cual se acepta la donación de vehículos de parte de personas físicas y morales. Lectura y aprobación en su caso del acuerdo de reforma del artículo 142 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. Lectura y aprobación para crear la unidad de mejora regulatoria adscrita a la Dirección General de Desarrollo Económico. Y el acto protocolario siguió. Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento de Protección y Bienestar Animal. Lectura y aprobación de otras cosas más, pero lo que realmente destacó fue el Reglamento de Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas, la creación del Instituto de Capacitación Policial y la donación del edificio del Centro Nacional de Alto Turismo, Alicatcro, que busca que realmente los chicos y las chicas aprendan más sobre la industria local, el turismo. Y la sesión de Cabildo siguió, y siguió, y siguió. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.